Que tal amigos del JPTec, bienvenidos a este nuevo video Y bueno pues, nada mas un aviso, pues ya estoy trabajando en una nueva intro Porque pues yo creo que ya estoy aburriendo con esta Si pues que, ya muchos me han dicho que ya, que ya estoy con esa intro Ok, bueno pues, ya estoy trabajando en una nueva intro Y tengo todas mis computadoras trabajando por ahora Y pues, como ya, haciendo la nueva intro Este, pues es todo, no tenía nada que hacer realmente Y como hacía mucho que no subía videos Dije, ah pues, al menos les voy a avisar de que ya estoy trabajando en la nueva intro Porque si, creo que, aparte creo que si deberían estar avisados Así que pues, ni modo Así que bueno, estoy grabando con el iPhone Porque, otra, ya, creo que no hay en mi cámara Ya creo que me voy a tener que comprar otra No hay en mi cámara ya de plano Ah, y pues ahora los tutoriales Lo más probable es que los grabe en esta computadora Ya que esta me estaba dando problemas Y ya pues muy pronto viene en este canal El unboxing de la iMac 21 pulgadas Este, bueno, ya viene muy pronto Bueno, estoy casi seguro A lo mejor para el martes, creo Bueno, no sé Es todo, pues ya tenía mucho tiempo de no subir videos Tanto al canal de Pepeon0000 como al del Yopetek Así que pues, quería avisarles de la nueva intro, ¿no? Bueno, pues, es todo Espero no les haya aburrido Soy el Yopetek Comenta, suscríbete, puntúa y dale like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!